Siempre estoy tranquilo, salvo que me agredan. Sí, está muy bien, está muy bien. No, no, ¿sabés qué quiero? La primera, para entrar en calor, ¿sentís que la gente pide definiciones? Además de que sos el candidato que atrae jóvenes, camina... Hablando ya de otro tipo de votante, ¿les están pidiendo definiciones? Yo, digamos, esto lo vivo a diario, porque de hecho yo vivo dando definiciones. De hecho, yo presenté mi programa económico ya hace casi un año en la provincia de Córdoba, lo hice en un teatro, que en su momento se lo llamó el Plan Motosierra. También en la provincia de Mendoza presenté cómo se hacía la dolarización, rebatí todas las críticas sobre la dolarización. Por lo tanto, nosotros sí sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos cómo se hace, y además yo tengo el coraje para hacerlo, que me parece que no es un activo menor. Bueno, aquí Horacio Rodríguez Larreta el lunes dijo que dolarización, ¿no? No. Me parecía como... Que no hay dólares para dolarizar, que la Argentina... A ver, yo escuché, y es la definición de alguien muy precario, por decirlo de alguna manera, intelectualmente y en términos de conocimientos, porque, ¿sabés qué decía, o qué dice la tercera ley de la robótica de Asimov? Que una tecnología, si no se asemeja a la magia, es antigua. Entonces, gente que quedó muy atrás en el conocimiento y muy precarios, claramente cree que es magia. Y en realidad, el tema de la dolarización tiene... Que en realidad no es dolarizar, es en rigor eliminar el Banco Central en un sistema de competencia de monedas, y lo que yo creo es que los argentinos históricamente eligieron el dólar, por eso la liquidación del Banco Central sería contra el dólar, pero después los argentinos elegirían la moneda que se le da la gana. Pero me parece que lo más importante de esta discusión es que hay tres dimensiones de la misma. Hay una dimensión moral, hay una dimensión técnica y hay una dimensión política. La dimensión moral es... Yo le preguntaría a Larreta si para él robar está bien. Quizás tiene tantos años de funcionario público que le parezca que robar está bien. O sea, digamos, puede ser que sea el modus operandi de saqueo... Pero, déjame, yo te quiero interrumpir. No, pero... Pero, para, para. Pero, permíteme... No me decís tres, cuatro, cinco... No, 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 pero son las tres cosas que mencioné nada más. Después hay una cuestión técnica. Si se puede hacer o no, técnicamente se puede hacer. Está la línea que hemos sugerido históricamente nosotros y hay una línea que a mí me parece muy atractiva que es la que planteó Emilio Campo que tiene como ventaja, que además es mucho más rápida. Y después hay una dimensión política y esto está ligado a lo que charlábamos en la previa. Este gobierno de delincuentes, de ladrones que tenemos hoy, el Frente de Chorros, se robó 16 puntos del PBI solo con señoreaje, es decir, con emisión monetaria para financiar el fisco. Es decir, que es un promedio de 5 puntos y algo del PBI por año. Es decir, los políticos nos roban a los argentinos de bien, por ejemplo, a plata de hoy sería entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. ¿Quién está a favor de ese robo? Nadie. Bueno, entonces que explique la reta por qué está a favor de que nos roben 30.000 millones de dólares por año. Eso es lo que no me gusta particularmente de tu tipo de razonamiento, pero no contra la reta, contra nadie. Porque primero hay que ver si funciona la dolarización. Que vos le digas a alguien que cree que no funciona, que es un chorro, solamente porque, a él o cualquiera, solamente porque dice, mirá, yo creo que no funciona, yo creo que no funciona otra cosa. Es menos tribunero eso, porque ya se sabe que la política está llena de chorros. No, pero yo digo, a ver, lo vamos de vuelta. Hay una dimensión moral. La pregunta es, en la dimensión moral, para vos, ¿robar está bien? No, pero yo no sé si estoy a favor de la dolarización y yo tampoco estoy a favor de robar. ¿Qué tiene que ver entonces? Pero, ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que el señor que mencionás, supuestamente es economista, que además hace muchos años que está en política. Entonces, estas cosas son básicas y deberías saberlas. Pero, Javier, vamos de nuevo. Ponele que está recontra buena la dolarización, yo no lo sé. Pero, Luis, vamos a plantearlo. Pero, Javier, en serio, ¿por qué vos acuerdas? Porque no es solamente el Río de la Reta el que está en contra de la dolarización, está en contra. Melconian está en contra. Un montón. Algunos serán más chantas que otros, otros mejores que otros. Pero vos no podés poner todo en una misma bolsa y decir que todo lo que no está en favor de la dolarización son unos chorros. A ver, digamos... Sería una falacia, ¿cómo le decís vos? Sería una dominen. Bueno, pero yo he dado los argumentos. A ver, te lo explico con un caso simple. Lo que yo llamo la economía del oro. O sea, estamos todos haciendo transacciones en monedas de oro. Sí. Aparece un físico y un químico, me traen la fórmula para replicar el oro. O sea, tomo el plástico y lo convierto en oro. Empiezo a comprar plástico, lo convierto en oro. Es muy parecido. Mientras que yo lo tengo guardado en mi casa, ¿qué pasa? Nada, es solamente una falsificación, no pasa nada. Ahora, cuando yo quiero meter ese oro adentro de la economía y te digo, Luis, te cambio un lingote por un lingote. Lo primero que vos me dirías... Es de plástico. No, es raro. Porque vos, digamos, cambiar cosas que son iguales, es raro. Entonces, la pregunta... Entonces, te digo, como vos no entrás, te digo, Luis, te doy dos lingotes. ¿Y qué dice el dicho? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Bueno, ahí está la estafa. Ese es el intento de la estafa. ¿Cómo se hace? Obviamente que eso es tan burdo que nadie lo haría así. Entonces, ¿vos cómo lo harías? Fraccionarías en monedas, las mezclarías con las buenas y las metés adentro del sistema. Eso lo que hace es que... ¿Y cómo queda perpetrada la estafa? Cuando vos haces eso, aumenta la oferta de oro en economía, el poder adquisitivo del oro cae y todos los precios expresados en oro suben. Es decir, que en el efecto inflacionario es cuando te terminan de pasar el rastrillo del robo. Entonces, cuando vos emitís dinero para financiar al fisco, que se llama señoriaje, aparte mirá la connotación histórica que tiene, ¿no? Digamos, señoriaje, derecho de pernada, ¿no? Bueno, entonces a lo que voy es esto. Es un segundito. Estamos en contra de la misión nosotros, Pablo. Eso te aclaro. Pero obvio, pero obvio. Lo que tú... Escúchame. No, pero después... Porque después hay otros argumentos por los cuales en realidad derivan de ignorancia en términos monetarios. En general, los economistas argentinos son muy malos en términos de moneda. Y además, la educación, porque la educación sea de gestión privada o sea de gestión estatal, es educación pública. Y no te da... El Estado no te da la educación que vos necesitas. Te da la que te necesita para que vos sigas siendo esclavo de la religión del Estado. Ahora, Javier, mientras te escucho, y suponiendo que ganes, y suponiendo que lleves adelante tu promesa, ¿cómo haces para convencer al sistema? Porque... Y esto te lo puedo preguntar en todos los órdenes. Reforma laboral, planes sociales, que creo que es la pregunta de muchos que van a empezar a verte como posibilidad. Ya hay muchos que te están viendo. ¿Con qué estructura? ¿Con qué materia gris vas a lograr hacer esto? Que estás planteando individualmente casi contra el establishment. Porque yo no sé cuántos del establishment quieren dolarizar. Bueno, primero que el mecanismo es una estafa, ¿no? O sea, y los primeros que se benefician son los políticos. Por eso la gran traba está entre los políticos y sus sicarios. O sea, llámese los economistas a sueldo para defender el robo del Estado. Primer punto. Segundo punto, la estructura. En términos de estructura, nosotros hoy estamos para competir en las 24 provincias. En la nacional competimos en todos lados. Es decir, nosotros ya tenemos la estructura cerrada. Es más, el caso más complejo, el caso más complejo, que es la provincia de Buenos Aires, de los 135 municipios, ya estamos en 130. Esto es importante porque cuando Macri ganó en el 2015, estaba en cerca de 90. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una estructura súper competitiva. Yo entiendo que desde Juntos por el Cambio nos quieran correr, nos quieran presionar con esto, porque yo entiendo, debe ser muy feo estar adentro de Juntos por el Cambio, que te tenés que aguantar el lastre que son los radicales, el lastre que es la coalición cívica o lo que son la parte tibia del pro, y que tenés que vivir todo el día arrodillados a los radicales y después negociar cualquier cosa con ellos, porque ellos son los que te ponen la estructura. Entonces, digo, es un problema que tiene Juntos por el Cambio de proyección. Pero, ¿viste que cada vez que vos tenés que argumentar cómo vas a hacer una cosa, terminás arrinconando? Luis, pero acá hay dos partes de la situación. Pero respondí la pago, ¿cómo lo vas a hacer? A ver, pero yo no solo... ¿Con qué fuerza? ¿Con cuántos diputados y con cuántos senadores? A ver, digamos, ¿sabés quién me va a dar la fuerza a mí? La gente. Porque cuando yo quiera llevar el proyecto para eliminar el Banco Central y que esta política no lo quiera entregar porque saben que de ahí roban, yo llamo a consulta popular, ni siquiera le tengo que pedir permiso a... ¿Y si perdés la consulta popular? Bueno, dale, vamos a ver. Pero no se hace política así, desafiando. A ver, a ver, ¿cuál es el mayor problema de los argentinos hoy? Pero vamos a hablar de lógica. ¿Pero cuál es el mayor problema de los argentinos hoy? A ver, en la vida se gana, se pierde. Pero Luis, esto es más fácil de lo que vos te imaginás. Javier, ¿te puedo hablar de la vida de cualquiera? Vos decís que sos el león. El león, viste que a veces se lo morfana el león también. O sea, uno también pierde, uno gana y pierde. Bueno, digamos... Perdés la consulta popular. Algún analista político me llamó Siboy. Está bien, pero vos decís... Es decir, el león que se come a los leones es asesino, dale. Javier, Javier, yo te digo. Y si vos perdés la consulta popular, ¿qué haces? No tengo ningún problema. Llevaré al... ¿Va para el otro lado? No, no, es que para el otro lado, no. Es decir, continuaré, no, continuaré... ¿Qué se propone la consulta popular? A ver, no. A ver, continuaré con lo que tiene que ver con la reforma del Estado, con bajar el gasto público, con sacar regulaciones, con bajar los impuestos, con flexibilizar el mercado laboral, con abrir la economía, sí. Pero no solo eso. Porque cuando haga eso, además, le pongo un zapato a la emisión monetaria. Encima, y no emito más un mango. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos vas a tener que recrear moneda. Y como vas a tener que recrear una moneda que no tiene demanda, el problema es que la estabilización te va a llevar muchísimo tiempo. ¿Y cómo hace para que la gente aguante ese tiempo? No, pero digamos, el punto es este. Ninguno de los programas de shock, sacando el del 59, fueron contractivos. Todos los programas de shock fueron expansivos. Desde el 52 en adelante, todos los programas de shock, sacando el del 59, todos fueron expansivos. Por lo tanto, ese es un dilema que no existe. Está bien, Javier, te podemos pelotear. Pero obviamente, todo lo que quieras. Bueno, la discusión que hay sobre la herencia. Se están peleando más. A ver, haceme el resumen vos, que lo tenés más claro. No, la pelea por los ecos. No, en realidad es quién endeudó más. ¿Qué bomba ha sido más sangrienta? ¿La que heredó Macri en 2015? O la que está viniendo. O lo que está viniendo, o la que dice el kirchnerismo que recibió de Macri. Desde mi punto de vista, la herencia que se va a recibir ahora es peor que la que le dejó el kirchnerismo a Macri. Y es peor que lo que Macri le dejó a este gobierno. Está mal advertirlo, porque Rubinstein dice, si ustedes lo que quieren es tener una corrida, porque están advirtiendo algo que no va a suceder, o que podría suceder, pero es como citan a Ditella, con el dólar recontrazo. El kirchnerismo dice, porque ya lo veo en todos los medios kirchneristas, dice, están advirtiendo que van a devaluar, que van a hacer un ajuste feroz. ¿Vos creés que es inevitable ese shock? No, no, a ver, el ajuste lo vas a tener que hacer. Porque si yo miro las grandes crisis de la Argentina, el Rodrigazo en el 75 estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. Si tomo la tablita cambiaria, cuando explotó en el 81, tenía 11. La hiperinflación de Alfonsín en el 89 tenía 8. La convertibilidad, 7. Hoy tenés 9. Entre lo que es Nación y el cuasifiscal, o sea, el déficit del Banco Central, tenés 9 puntos del PBI. ¿De qué estamos hablando? O sea, estás por explotar. No solo eso... O sea, que no importa quién lo diga que se está por explotar. No importa si lo dices junto por el cambio, es la realidad. Yo, digamos, ahí a mí no me parece que junto por el cambio los señales. Porque esto es cierto. O sea, digo que los problemas no se arreglan metiendo la cabeza, digamos, como en la avestrua, abajo del suelo. Te tiro dos cortitas. No, pero esto es un tema porque no solo que vos tenés el problema fiscal y que vos lo tenés que diseñar, ese programa de ajuste fiscal, tiene que caer en la política, no en la gente, porque si no, sí se vuelve recesivo. Por ejemplo, nosotros tenemos un diseño, por ejemplo, eliminar la obra pública, era un sistema de iniciativa privada, eliminar transferencias discrecionales a las provincias, eliminar, por ejemplo, digo, bueno, el tema de la desregulación, lo que tiene que ver con los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato, tal que todo no recaiga en el precio. Entiendo. ¿Qué hacés con Moyano? ¿Qué hacés con los sindicatos? Bien, ahí el tema es el siguiente. Vos hoy en el mercado laboral tenés varios problemas, porque yo voy a avanzar en una reforma laboral. ¿Ah, sí? Claro, pero es ir a lo que se llama un sistema de seguro, de seguro de desempleo. Vos tenés que salir de este sistema, porque este sistema es inmundo, está cargado de regulaciones, no te permite contratar gente, tenés unos salarios miserables, y ¿sabés lo que pasa? Porque vos en el sector privado formal tenés, digo, de los que laburan en serio, 6 millones y pico de personas que trabajan. ¿Pero qué hacés con Moyano, Javier? Ahora, pará, porque esto es importante, porque si no tenemos los datos no sabemos de lo que discutimos. Ahora, tenés afuera del sistema 8 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta los propios sindicalistas saben que eso anda mal, además tienen otro problema, que es que le está comiendo la base a la izquierda, porque pensá que en esta economía tiene 6 millones de puestos de trabajo en el sector privado desde el año 2011. Digo, ¿qué hay un problema? Entonces, lo que nosotros proponemos es ir a un sistema de seguro de desempleo. Ahora, claramente, ese sistema de seguro de desempleo se va a nutrir de los que entran nuevos más los 8 millones que están afuera. ¿Quiénes son los que están más cerca de los trabajadores para poder competir por ese sistema de seguro de desempleo? No lo sabemos. ¿Cómo que no? Los sindicalistas, ¿sabés qué van a terminar haciendo? Se van a terminar asociando con grandes compañías de seguro y ellos mismos te van a facilitar salir de este enjambre. Porque, ¿cuál es el problema con esto? El problema que vos tenés hoy es que la señal de precios está tan distorsionado. ¿Esto lo has hablado con los sindicalistas? Obviamente que yo tengo diálogo con todos los agentes relevantes de la economía. Por ejemplo, a Moyano se lo planteaste a esto. Yo no he hablado con Moyano, pero sí he tenido reuniones con, digamos, gente que está en el mundo del trabajo y que sabe que esta es la verdadera solución. Porque vos... Pero aparte, porque, a ver, tienen jaque mate el negocio. Porque 6 millones de empleos que no crecen, 8 millones de afuera, con una economía que se estanca, con problemas de empleo, con caída de los salarios reales, digamos, el problema está ahí. Yo comprendo lo que deciste, tenemos que despedir por el tiempo, pero tengo una mala noticia, no para vos, en general. El negocio se les pudre, pero ellos ya se llevaron toda la que se tenían que llevar. Está bien, está bien, pero no importa eso, Luis. Vos necesitás arreglar los problemas de la economía argentina. Entonces, vos lo que tenés que hacer son soluciones innovadoras que resuelvan los problemas, pero que resuelvan los problemas de la gente, no de los chorro de los políticos. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Pablo. Gracias, Luis. ¿Cómo bien? Pero perfecto, digamos, ¿saben qué está bueno de esto? Que pregunten cosas serias. Gracias. Gracias, Javier. Y cosas serias se discuten en la economía, como la discusión que está teniendo el gobierno con parte de la oposición. Mirá. Bueno, ahí está. La herencia económica en el centro.